Como se tenía previsto, muy temprano, médicos, enfermeras, técnicos, radiólogos, trabajadores sociales del Instituto de la Salud para el Bienestar en Saudi realizaron una marcha de la zona conocida como el Caballito en Paseo de la Reforma y la Avenida Bucarelli hacia el Zócalo Capitalino, utilizando artillas principales como la Avenida Juárez, 5 de Mayo y finalmente el Circuito de la Plaza del Zócalo. Pero, ¿cuál es el motivo de su presencia y de esta marcha? Nos estamos manifestando por el despido injustificado del sector salud, enfermeros y médicos y demás personal del área de la salud. He entendido que es nacional por parte del INSABE. Notificaron el día 6 de enero que se nos acababa el contrato, de hecho se firmó el contrato y lo revocaron. Este grupo de trabajadores de la salud esperan una respuesta por parte del gobierno federal. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla. Gracias por ver el video.